... Nos vamos a comunicar con el licenciado Oscar Castañeda Montemayor para que nos dé su punto de vista, cómo está la seguridad o la inseguridad allá en el sur. Señor licenciado Oscar Castañeda Montemayor, muy bienvenido a esta, su casa, Sentido Común. Hola, muy buenas tardes, mi estimado socio, amigo, colega. Saludándoles desde el sur de Tamaulipas con 17 grados aquí de temperatura ambiente. Una tarde, una tarde muy fresca. Se invita al análisis, a la reflexión, invita a estar en casa sintonizando Sentido Común TV en YouTube y en nuestras portales, entre los cuatro portales digitales que son Sentido Común, Sentido Conurbado, Sentido Común Malte y obviamente YouTube, el canal de YouTube, Sentido Común. De causa probable. Perdón, causa probable, exactamente. Oscar, estamos comentando acerca de la percepción de inseguridad o de seguridad en su caso que existe en el Estado. ¿Nos puedes decir cuál es la percepción allá en el sur de Tamaulipas donde tú eres el bueno? Mira, aquí en el sur de Tamaulipas, en lo que es la zona conurbada, Tampico, Madero, Alta, Mira, es lógico que se sigan dando atracos, que se siga robando, que se siga asaltando gente, que se sigan asaltando bancos, cajeros automáticos y un fin de desechorías más, puesto que para nada es suficiente el número de personal y de patrullas de las distintas corporaciones que tienen asignada esta tarea. Son insuficientes y ellos lo saben. ¿Quiénes son ellos? Pues tanto los del crimen organizado como los desorganizados, los simples, criminales, los que tienen hambre, los que no tienen trabajo y los que aunque los tuvieran pues son criminales porque así lo decidieron. Socio, en este caso hablamos de crimen patrimonial, o sea, de los que roban para pues hacerse de algún dinerito, que roban tendereros, que roban misceláneas, que roban, digo, robo pequeño, robo no muy agravado, pero los de alto, los de alta contundencia, están vigentes también, están vigentes los levantones, los secuestros, los descabezados, los ejecutados, están vigentes, ¿permean todavía la sociedad? Mira, no se ven los casos tan graves y extraordinarios como lo fueron en aquellos tiempos en que se balateaban unos a otros en las calles. Han sido algunos eventos aislados, ajustes entre ellos mismos. Ha tenido afortunadamente que lamentarse hechos en cuanto a ciudadanos que pierdan la vida por ese tipo de incidentes, de que se sigue dando el trativo de droga, de que siguen operando con la cuestión de los cobros, sobre todo del piso, las famosas cuotas, eso es cierto. Eso sigue siendo y también sigue habiendo secuestros, también los hay. Pero ya se acabó esa gravosidad, ¿verdad? De que se anduvieran por ahí enfrentando los distintos grupos del crimen organizado. En ese sentido estamos tranquilos, podría decirse, pero definitivamente en lo demás que tú mencionas, el robo a casas domiciliarias, a domicilios, a lo que es comercios, a cajeros, instituciones bancarias, eso está a la orden del día. Aquí en este caso, para abreviar y para poder dar una idea más concreta a nuestros amigos de sentido común, del 0 al 10, en una escala del 0 al 10, ¿en dónde colocarías tú la inseguridad en el sur de Tamaulipas? En el sentido de lo que comentamos ya, que es el robo a domicilios, el robo a comercios o empresas, o sea, yo creo que estamos en un 8 de inseguridad. ¿Y en el de alto impacto? Pues yo creo que ahí andamos, en el sentido del cobro de piso, pues sigue dándose a todo lo que da. ¿Sí? O sea, ahí tenemos un 9, 10 de inseguridad definitivamente. ¿Y en lo que se concierne a levantones, secuestros, descabezados, etcétera? No, en ese sentido, aquí en la zona sur, está controlado, ¿no? O sea, se ha controlado, hay un acuerdo entre ellos mismos, porque definitivamente no es por eficacia de la seguridad, puesto que son insuficientes los elementos y el equipo vehicular. Oscar, en este caso, la percepción de la ciudadanía a raíz de que Cabeza de Vaca sube a la gubernatura ha sido de que ha bajado, ha bajado la inseguridad. Es la percepción que no quiere decir que sea la realidad. Sin embargo, en una encuesta que hizo sentido común, de manera aleatoria, a 600 personas, el resultado fue que la percepción en cuanto a seguridad había, a inseguridad había bajado. Se sienten más seguros, se sienten más protegidos, inclusive se sienten con el valor de enfrentarse a los delincuentes. Y muy clara muestra de esto es, ha habido aquí asaltos en donde las personas, los civiles, se han enfrentado y han resultado muertos delincuentes, y han resultado también muertos, obviamente, personas de la ciudad civil. La percepción es como que ya tengo quien me defienda, ya tengo con quien respaldarme, y por lo tanto, pues vamos a hacerle frente. ¿Tú estás en esta, también, en esta idea? Mira, siempre lo he estado, y yo tengo formación, soy hombre de armas. He trabajado en lo que son las autoridades civiles, y definitivamente yo no soy de los que voy a morir arrodillado sin defenderme. No, 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 perdón, 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 no te interrumpa, perdón, creo que no me expliqué bien. Me refiero al hecho de que si la gente tiene la percepción de que está más protegida con este gobernador. Mira, de que está más protegida en el sentido de que el crimen organizado ya no está tan activo, ni con esas balaceras, sí, en el mismo Ciudad de Victoria han bajado en número los eventos de ese tipo. No obstante que cuando estuvo él en la frontera, o sea, pues, viste ahí la quema de llantas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se ha reducido en ese sentido, pero no en cuanto a los robos domiciliarios. Y te cito nuevamente el hecho de hace unos días en que dos agentes de la Procuraduría General de la República, destacamentados aquí en Tamaulipas, pues eran precisamente extorsionadores. No hay todavía una confianza total de la ciudadanía. También es así que han optado, ahora sí, porque los comercios ya instalan sus circuitos cerrados de televisión, para que cuando menos, ellos mismos lo dicen, quede registrado ahí quién robó, y ya posteriormente puedan ir a detenerlos. Entonces, la percepción es de inseguridad, porque también incluso las cámaras de comercio han pedido que se refuerce la vigilancia, pero no hay elementos, no hay unidades, no sé si haya el presupuesto y si no se ha ejercido para contratarlos. ¿Qué está pasando? Que no se brinda la seguridad. Yo no quiero saber, ahora en diciembre, cómo nos las vamos a ver aquí, que todo mundo recibe sus aguinaldos y va a hacer las compras, definitivamente con el número de vigilancia que hay, es insuficiente y se van a presentar y van a aumentar ese índice en todo tipo de delitos. Bueno, ahí ya será tarea de las presidentes municipales del sur que tengan un acuerdo con el gobierno y obviamente con las fuerzas federales para que implementen los operativos de seguridad, como siempre se hace cada año, con la finalidad de evitar ese tipo de situaciones que tú mencionas. No, se ha insistido, las alcaldesas y el alcalde Andrés Orrilla han insistido en ese punto, pero pues no hay más personal asignado en esas dependencias autoridades que tienen encargada la seguridad. En todo Tamaulipas, ¿no? O sea, ya sabes que están divididos, ¿no? Yo no me preocupo que se preocupen las autoridades que para eso están y tienen que dar resultados. No me interesa a mí como ciudadano qué es lo que van a hacer y cómo hacerlo ya es problema básica y absolutamente de ellos. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Esto no exime. O sea, de que sean insistidos, sí, pero recordemos que ellos qué pueden hacer, qué pueden contratar cuando... Es su problema, mi amigo Oscar. Es su problema. Ellos son garantes de la seguridad del ciudadano. El cómo le hagan, pues, es tu bronca. Discúlpame, pero esa es la realidad. No, bueno, mira, yo no los estoy disculpando a ellos. Te digo, simplemente, que se encuentran, dicen, restringidos en ese aspecto. No pueden más que pedir, exigir a las autoridades, pero no se aumenta el número. Bueno, ese te repito una vez más. Que no aumentan el número. Repito una vez más, Oscar. Ese es problema de las autoridades. El ciudadano no tiene por qué pagar ni negligencias, ni ineptitudes, ni falta de gestiones de estos señores gobernadores o presidentes municipales. Ellos tienen que ver, tienen que buscar, tienen que solucionar, porque para eso están ahí. Que no lo hagan porque pretextos son miles y sobran, ese es otro boleto, ¿verdad? Pero, desde mi punto de vista, el principal garante de la seguridad de los ciudadanos, de los tamaulipecos, es el gobierno. Y si no pueden, ni siquiera garantizar la seguridad de los subgobernados, pues, qué pena, qué lástima por ellos. Vamos a decir, así como decíamos, que renuncien. Si no pueden, pues que renuncien, ¿sí? Porque no se puede descudar, porque, ¡ay, no tengo! Ay, es que no me han mandado, búscale, búscale, que para eso estás ahí, para eso te pusieron, ¿sí? Definitivamente, y esto concierne también al gobierno federal, a la presidencia de la república, a la Secretaría de Gobierno, y las diferentes dependencias, ¿no? Las fuerzas armadas. El asunto es de que no se ve que quiera ayudar al gobierno federal. Esa es la percepción que yo tengo, no sé si te resulte a ti también igual. No pueden, no están apoyando, de ellos depende que designen más elementos hacia los estados. El gobernador y los municipios pueden estar solicitándolo, pero si de allá no lo ordenan, como autoridades federales que son, y también fuerzas armadas, dependen de ese acuerdo o la orden por parte de la presidencia de la república. Bueno, ahí es donde se ve, por ejemplo, la ausencia de trabajos de los diputados federales y los senadores de Tamaulipas, porque en ese caso ellos eran los que deberían de impulsar, los que deberían de presionar, los que deberían de empujar que se llegaran a estos acuerdos y bajaran a Tamaulipas la cantidad necesaria de recursos y de elementos militares para garantizar la seguridad de nuestro estado. Entonces, ahí estamos viendo una gran debilidad por parte de los diputados federales y senadores que no representan tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, porque es parte del trabajo de ellos, es trabajo de ellos. Mira, el presidente de la Comisión de Marina, el presidente de la Comisión de Gobierno, ellos tienen esa tremenda responsabilidad de tener que bajar, tener que buscar, tener que ver cómo mandan a las más conflictivas entidades ese apoyo. Si no lo han hecho es porque no han hecho bien su trabajo de camineo y de gestión de los diputados federales. Definitivamente, estoy de acuerdo contigo. Ahora, el que nos representa, pues no nos representa, todo lo contrario. Representan sus intereses y su partido. Ya lo demostraron, acuérdate, lo contamos ayer, el asunto de los dineros para el estado de Tamaulipas. ¿Qué hicieron? Le asignaron más cantidades para bajar más a los municipios. Y es que también hay otra lógica, ya para los últimos puntos, ¿verdad? Hay otra lógica en donde, por ejemplo, la diputada por Tampico, Paloma Guillén, es obvio y es Vox Populi, que estuvo inmiscuida muy fuertemente con las bandas del crimen organizado cuando fue secretaria general del gobierno y fue diputada y, en fin, tuvo varios puestos con ese innombrable Tomás Yarrentón Rubalcaba y, posteriormente, con Eugenio Hernández Flores. Está hasta el cuello de compromisos porque fue uno de los que solapó que Tamaulipas fuera entregado al narcotráfico a las bandas delincuenciales. Ahora, ¿con qué cara viene o con qué cara le pide a los militares que vengan a Tamaulipas cuando ella está hasta el tronco de suciedad? De hecho, de hecho, eso es un impedimento muy fuerte porque a ella misma no le conviene que vengan a atacar, que vengan a limpiar a las gentes con las que ella estuvo realmente acuerdos para entregarle Tamaulipas al narcotráfico. Es cierto, también fue procuradora en el Estado. Mira, no están haciendo nada por Tamaulipas. No están haciendo nada. Si ellos presionaran, y también en el Senado, se obligaría a que tuviese una respuesta en Tamaulipas. Necesita que haya muchos tamaulipecos más muertos, muchos civiles muertos, muchos más acuestrados, muchos más desaparecidos. Que se haga el escándalo para entonces de ellos poder tomar, aunque falsa, la postura de solicitar, ¿sí? Tanto a la Secretaría de Gobierno como al propio presidente de que intervenga. Desgraciadamente es así. El peido ya nos lo demostró. No les importa la sangre, no les importa que desaparezcan mientras no sean sus familiares o sus intereses. Socio, una última pregunta para despedir a nuestros amigos. ¿Piensas tú que de alguna forma el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en un afán por llevarse la fiesta en paz y no hacer pagar a la sociedad costos enormes, en sangre, en vidas, haya tenido algún acuerdo, algún pacto con algunos grupos delincuenciales para que trabajen ellos por su lado en lo que les compete, que es el trasiego de droga y el trabajar sin que le dañe la sociedad, sin que se metan a extorsiones, a levantones, o sea, que respeten a la sociedad mientras él respeta su trabajo de trasiego? Yo lo que puedo asegurar es de que en cuanto él ha llegado, se ha tranquilizado un poco esto. Yo no sé si trató, si negoció, lo ignoro, pero sí se notó que disminuyó la actividad. Ahora, por ley actual, a los gobiernos ya les compete, también a los municipios, esos delitos. O sea, ya no es de que no, eso le compete nada más a la autoridad federal. No. Ahora la ley ya implica, ya modificada, ya les corresponde a ellos hacer lo propio. Pero para ellos se les tendrá que dotar de las cantidades financieras para que puedan operar estos cuerpos de seguridad. Sin eludir la pregunta, sin eludir la pregunta, si tiene esa capacidad cabeza de boca de hacerlo, bueno, pues entonces lo hizo bien hasta el momento, pero no muy bien ni excelente. Y lo que esperamos aquí, lo que ya queremos los amablepecos, es que sea de muy bien a excelente. Ok, Oscar, mi estimado amigo, colega, socio, me despido de ti, quisiera que te despidieran de nuestros amigos de Sentido Común, que nos siguen muy, muy, muy de cerca. Así es, les agradecemos mucho, les mando un abrazo a todos, muchísimas gracias por vengarnos a su atención, y así es al equipo que está por allá. Muchas gracias, colega, estamos en contacto. Hasta luego, estén bien. Gracias. Amigos, así están las situaciones. El procurador Irving Barrios Mojica tiene mucha tarea por delante, así como el secretario de la Defensa, el secretario de Dirección de Seguridad Pública, en fin, todo este cuadro que tiene bajo su responsabilidad sacar a la entidad, sacar a Tama Olimpas y quitar toda esa escoria, todas esas situaciones que nos han tanto lacerado. Estamos en espera, sabemos que tenemos aproximadamente dos meses apenas de gobierno, de nuevo gobierno, y esto se lleva tiempo, pero sí queremos empezar a ver ya resultados concretos. Soy Mauricio Ferrer de Díaz para Sentido Común TV, los esperamos en la próxima cápsula, amigos. Hasta luego. Gracias. Gracias.